Una palomita que tenía sonido a lo verde naranjo Con el puñolito porque su palomo no estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos igual en los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? En la cadena puente se encuentra un naranjo cubierto de azahar Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Con esa paloma también quisiera tener una sala Oiga mis penas y son como ella los mares cruzando Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si así sirvió tu palomo A mi bello suger Ahí para todos Allá los de YouTube les mandamos un fuerte saludo aquí de los Dos de la sierra que ya pronto para allá vamos a estar en la Alameda Próximamente Estamos invitados ahí para una buena exhibición que vamos a tener por ahí Les invitamos a todos los amigos Ahí les vamos a dar la fecha muy pronto Hasta la vista